Hoy en Draw My Life, los ejércitos más temibles. Empecemos con un nombre que se grabó a fuego en la historia. Alejandro Magno, rey de Macedonia. Poseía un numeroso ejército dirigido por grandes generales. Sus brillantes estrategias les permitieron derrotar a los persas, conquistar Fenicia y Egipto y llegar hasta la India. Con sus maquinarias de asalto reducían a cenizas a sus enemigos. El ejército romano conquistó durante los 200 años de alto imperio todas las tierras que bañaban el Mediterráneo hasta llegar al océano Atlántico. Su punto fuerte era la tenacidad y la disciplina, el vigor y la determinación. Hasta que la estructura del imperio no se fue desmembrando, no tuvieron grandes competidores que se resistieran a su lanza. Durante la Edad Media, los pueblos nórdicos originarios de Escandinavia hicieron estragos en Europa. No era un ejército como tal, pero se dedicaban a saquear y a destruir todo a su paso. Además, se desconocía el momento y el lugar del ataque. Seguro que al leer el título del vídeo, el ejército mongol no ha venido a tu mente. Sin embargo, en muy pocos años el líder mongol, Genghis Khan, y su caballería se extendía por un tercio del planeta. Sus ataques eran terriblemente devastadores. Sus soldados, armados con arcos y espadas curvas, fueron de los más feroces. No conocían la piedad y les entusiasmaba coleccionar calaveras humanas. Por último tenemos la Gran Armée de Napoleón. Este proporcionó a su ejército los conocimientos en armas y técnicas modernas. Contaba con casi un millón de hombres entre sus filas. Sin embargo, la naturaleza jugó una mala pasada a Napoleón y el clima ruso tragó a gran parte de sus hombres. Como habéis visto, todos estos ejércitos contaban con un gran líder. Y a su vez, la unidad y el trabajo en equipo de sus soldados era fundamental. Sí, a mí también me han dado ganas de formar mi propio ejército. ¿Sabéis qué voy a hacer? Me voy a descargar Lords Mobile, un juego para móviles desarrollado por IGG. Te sentirás como Julio César, ya que la estrategia es vital para ganar. Antes de luchar, debes crear un ejército muy poderoso para poder enfrentarte a tus rivales. Así que, ya sabes, utiliza muy bien tus recursos. Ten en cuenta que los soldados suponen un coste para mantenerlos, y cuantos mejores sean, más caros serán. Existen cuatro tipos de tropas distintos. Infantería, rango, caballería y asedio. Cada una tiene cuatro escalafones. Y según el entrenamiento, tus tropas pueden escalar esos escalafones. Tu objetivo es desbloquear el máximo escalafón de tropas lo más rápido posible. Una vez tengas los cuatro tipos de tropas, debes saber que estas actúan en una modalidad de piedra-papel-tijera. Es decir, cada una posee una fortaleza y una debilidad, y cada una contrarresta a otra y es contrarrestada por otra. Por ejemplo, infantería derrota caballería, rango derrota infantería, caballería derrota rango, y asedio derrota a murallas. La batalla está decidida en el momento en el que ambos equipos eligen sus tropas. Por ello es muy importante explorar a tu oponente para descubrir qué unidades tiene. Hay una gran variedad de héroes, y en función del héroe que utilices, este te dará unos beneficios u otros. También puedes crear gremios o unirte a uno para jugar con amigos y luchar contra tus enemigos. Lords Mobile es un juego global y gratuito. Y atento, si te descargas el juego desde el link, conseguirás gratis un pack valorado en 150 euros. Si además juegas durante tres días seguidos, conseguirás la heroína Cuervo Negro. Y ya, si entras durante siete días consecutivos, participarás en el sorteo de una PS4 o una Switch. Si ganas, podrás elegirlo desde la página de descarga. ¿Conocías todos estos ejércitos? ¿Ya te has descargado Lords Mobile? Si quieres ser un gran general, no sé a qué esperas. Déjanos en los comentarios cuál quieres que sea el próximo Draw My Life. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!